El Ceutí sigue dentro de los puestos de play-off de ascenso tras imponerse el pasado sábado en el Guillermo Molina al Full Energía Zaragoza por 5-2. Dos de los tantos caballas, obra del gaditano, Abraham Cintago. Es verdad que estos equipos cuando se ponen por delante son más difíciles porque con su defensa en zona, ellos no son tan atacantes. Y nada, pero bien, ahora se ve que quizás tenemos un poco más de paciencia, un poco más de cabeza y cuando estamos por debajo también confiamos y tenemos paciencia para revertir el resultado. El Full Energía Zaragoza logró adelantarse en el marcador, pero esta vez la defensa zonal de los maños no se les atragantó como en otras ocasiones a los Ceutíes. Era un equipo que se nos estaba complicando últimamente, tanto la temporada pasada como esta y nada, sabíamos que el partido era muy importante para no despegarnos de ahí del play-off porque al fin y al cabo es nuestro objetivo y queremos estar ahí y esta victoria aquí en casa era súper importante. La Liga llega a su momento decisivo y el Ceutí no quiere que se le escape su objetivo de disputar el play-off de ascenso. Toca la recta final, a ser más regulares que nunca y nada, a pensar en nosotros, que si nosotros ganamos lo que nos queda depende de nosotros, así que nada, yo tengo muchísima confianza en este grupo, estamos trabajando muy muy bien y nada, la verdad que súper contento y ojalá que cumplamos el objetivo. El Ceutí, que es quinto con dos puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Sala 10 Zaragoza, visita este sábado al Peñíscola de Santi Valladares, líder intratable de la competición y que está a un paso de certificar su ascenso matemático a primera división. Al fin y al cabo lo están ganando todos, pero ya aquí en casa se lo pusimos difícil y ahora iremos allí con la intención de ganar, nosotros tenemos siempre la intención de ganar.